Bueno, buenos días, buenos días. ¿Quién habla? Soy la señora Carmen González Torres. Delante Carmen. Mire, yo lo quería felicitar por su programa. Tengo años siguiéndolo. Y le quería preguntar si alguien de todo el público me puede orientar. ¿Dónde muele el café? Ah, bueno, ¿cómo no? Claro que sí. Y ya sé. Que me pusiera duda de Juan Gabriel, pero no me acuerdo. Dios dice que la que le compuso su mamá. Eternamente, no me acuerdo. A ver, un pedacito de la letra. Híjole, pues ahorita me lo acuerdo, pero es muy triste. Así que me dice, si te vas, ¿por qué te fuiste? Me dejaste. No, otro pedacito. Ay, Dios. Todo de acuerdo, discúlpeme. No, pues así está. Yo perdí mi hijo a su daño. Bueno, ahorita le cantamos una. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Y pues café lo venden procesado o moliéndolo en cualquier mercado, ¿no? Aquí cerca en ayuntamiento muele en café. No, en cualquier mercado. No, en cualquier mercado, a saber dónde vive. De Escapotzalco va a venir a ayuntamiento. Va a estar muy caro en café. Pues no entiendo. Y hay molinos muy baratos ahora, ¿eh? De manita. Sí, realmente. A ver, espérenme. Muy económicos para la licuadora o para a manita. Le da uno. Sí. No, un árbol, un árbol. Dos árboles, dos árboles. Un bosque, un bosque. De la China. Todos deberíamos en China o en México sembrar árboles. Muy bien. Plantar árboles. Que nos hace falta para que nos filtre el aire. Sí. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio, donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo. Yo tenía cinco años. Y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y la cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó, y bajo su sombra, que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol, en una siesta de verano, donde perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia. Que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó, y el tiempo pasó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado, y por fin he regresado. A mi terruño querido, y en el límite del patio, ahí me estaba esperando. Como se espera un amigo, parecía sonreírme, como queriendo decirme, Mira, estoy lleno de nido. Ese árbol que plantamos hace veintitantos años, cuando apenas era un niño. Aquel que brotó, aquel que brotó, y el tiempo pasó. Mi árbol quedó, mitad de mi vida, con él se quedó. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Hoy bajo su sombra, que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Yo y yo. Que tú, mi árbol y yo. ¡Lady Mariana! ¡Lady Mariana! ¡Lady Mariana, ¿qué tipo de árbol? ¿Un árbol? ¿Cómo le dicen? ¿Un bonsai? ¿De esos chiquitos? No, pero esos son de adorno. Necesitamos grandes, frondosos, dispuestos a donar, transformar el aire. ¿A poco no tienes un árbol favorito que digas? A mí esos tipos de árbol me gustan. Porque huelen o porque se ven muy bonitos. ¿Por qué no tiran basura? Ahorita los que están sorprendentemente expresivos. Es un homenaje bellísimo, primaveral para el ser humano. Esa flor, ese árbol. Y mira que hay que esperar todo el año. Y mira que dicen, ese árbol, ¡ay! Echa mucha raíz, saca la raíz y bla, bla, bla. Oye, pero para disfrutar una sombra de veras bonita, yo creo que no hay como el laurel de la India. No, no, para una sombra. Padre, una sombrilla. Estamos hablando, María del Carmen, del aire purificado que requerimos. Y esta quiere tirarse ahí en una hamaca, debajo de un árbol, prondoso. Fíjate que las jacarandas tienen como varias facetas. Ahorita, marzo, abrí, lilas, lilas con sus flores y sus tapetes, ¿no? Y luego se ponen verdes, verdes las hojas. Y luego, en invierno, parecen árboles de terror. Permítame. Son puras ramas, feas, feas. Entonces, ¿cuál escogiste, Mariana? Pues yo creo que el del eucalipto. Ándale, se limpia también el aire, aparte de que transforma el oxígeno que tanto necesitamos. ¿Y por qué te gusta el eucalipto? Es que me acordé cuando era niña, bueno, yo los veía grandotes los árboles, pero eran chiquitos. Y ahorita esos árboles de eucalipto, en donde tienen su casa, son enormes y forman parte de mis recuerdos. Oye, o también podría ser un llorón. A ver, ¿qué es? Un sauce, ¿no? Que tiene sus ramitas para abajo. Necesitan mucha agua esos, no se dan en cualquier parte. Pues lo que recomiendan más es el ficus, ¿no? Mira, el árbol genealógico. Ese es el más importante para saber de dónde vienes. Y a dónde voy mejor. Y si nos vamos al artesanal, el de la vida. Ah, el de Ometepec. Medepec. Ah, Medepec. Medepec.